Amigos, pues continuamos nuestro recorrido, justo vamos pasando en frente del Palacio Municipal a Totoninco y el Grande Hidalgo, al lado del Jardín, donde se encuentra la base de los Taxíes. Vámonos, continuamos nuestro recorrido hacia la Sierra Hidalguense, tanto la Sierra Baja como la Sierra Alta. Y esta grande a Totoninco. Esta grande esto. Ahí donde pasamos era el centro. Esa, allí es el centro. Ajá, y aquí ya vamos. Pero aquí todavía sigue. Ajá, pues mira, aquí es donde salen los autobuses, aquí es la central, mira. Todo esto sigue siendo a Totoninco el Grande. Está bien grande. Sí, está bien. Sí, cómo no. Sí, está grande. ¿Ve todavía esto es? Sí. ¿Todavía esto es? Ajá. A ver, por favor. La entrada a Mestitlán. Bueno, sigue Cerro Colorado. Aquí es la entrada para Mestitlán. No, bueno, aquí todavía es a Totoninco, pero vamos hacia la entrada. A Mestitlán. Ajá. A donde está el río. Donde se llama Venados. El río de Venados. Ajá. Aquí ya vamos saliendo a Totoninco. Aquí ya va otra vez, hay mil pasos. Míralo. Hay buena milpa. Sacoalchipán, 60 kilómetros. A espigar. ¿No habías pasado a Totoninco? ¿No lo conocías? Ya acabó. Ya, bueno, todavía, mira. Todavía. A ver dónde. A dónde estaba. Aquí en el puente. Por ahí acaba. Ajá, ahorita ves. Mano derecha, entrada libre. Y como la placa indica, Pachuca. Así como vamos circulando Huejutla, corazón de la tierra. Perdón, Huejutla, corazón de la Huasteca y Salguente. Caray. Por aquí va también para Huejucra. Pues aquí, esta es, mira. Hacia allá, mano derecha, Pachuca. Arriba la carretera. De rueda, esta, esta de arriba, ¿a dónde va? Al mismo lado, nada más que nosotros hoy pasamos por el centro de Atotoninco el Grande. Pudimos haber pasado por aquí, pero me fui por el centro de Atotoninco. Ajá. Aquí sí es la salida a Huejutla. Aquí. Aquí es municipio de Atotoninco el Grande. Pero ya no es el centro, ya es la salida hacia Mestitlán. ¿Por qué es Mestitlán? Asia. ¿Cómo? Asia. Es la carretera que te lleva a Mestitlán. Mestitlán, ya está Cualtipán, ya está Cualtipán, algunos pueblos, ajá. Tone Ciclán, ya se verá por aquí algo de... Dicen que por aquí hay arto, pero quién sabe si será en el potrero o será como allá donde fuimos, a ver quién sabe, a ver ahorita, a ver si es cierto que se ven en el potrero. Ahí hay un potrero, mira, pero ahí hay vacas, mira. Pero esas son vacas, ajá. Y así es que primero están, Mestitlán, y luego están en Cualtipán. Es que para Mestitlán hay que desviarse para allá, y nosotros vamos derecho. Vamos derecho, ajá. Todo a carretera. Ajá. Como si fuéramos para Huecutla. Si fuéramos para Hueca. Mira. Vamos. Bien. Y aquí hay hierbas de plantas de ruta. Papá, ¿qué están los invernaderos? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.